Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, dar las gracias al Gobierno Vasco, a la Viceconsejería de Formación Profesional por contar con nosotros en este foro. Enhorabuena también a la organización por lo bien y lo fácil que nos han hecho poder estar aquí hoy. Y os quería contar un poquito, por contextualizar por qué estamos nosotros aquí, cómo nos acercamos a la FP de Euskadi. Y es una cosa curiosa para nosotros porque es la primera vez que nos pasaba. Nosotros somos una empresa de moda sostenible que es bastante pionera, o al menos, aunque es una pyme, ha tenido algunos desarrollos pioneros y eso nos permite estar en distintos foros de moda o a veces de basura marina, de sostenibilidad, de residuos, de emprendimiento. Y siempre nos estábamos con el tema de la formación, de la necesidad de que nuestro cliente estuviera formado, no solamente fuera crítico, no solamente a través de las redes sociales, sino a la hora de pagar, de rascarse el bolsillo, de escoger un producto frente a otro. Eso para nosotros es uno de los grandes retos. Y también en ser más transparentes. Y en esto que estábamos en nuestro día a día del trabajo, nos llegó una llamada y unos e-mails de un centro de formación profesional de Vizcaya, de hostelería, que en principio no tenía que ver con nuestro día a día, para invitarnos a participar en una charla, en una especie de jornada, fin de curso, de presentación de resultados de los alumnos de formación profesional de Galdacano, en este caso, de la escuela de hostelería. Y nos quedamos un poco así porque no es a los sitios a los que solemos ir. Y tuvimos la suerte de ver el trabajo que se estaba haciendo allí y en teoría íbamos nosotros a enseñar algo o a inspirar a algo. Y la verdad que lo que nos llevamos a Madrid fue mucho mejor y era un poco también potenciar el papel que tenéis a la hora de la búsqueda de soluciones en vuestro alumnado, en vuestros planes curriculares. Era una cosa bastante... Ellos llevaban todo el curso trabajando sobre la economía circular, sobre esa línea, y básicamente yo creo que lo que habían hecho, que era lo más interesante para nosotros, era una autocrítica de su día a día. ¿Qué podemos hacer con los aceites? ¿Cómo de cuántas colillas hay en nuestro centro educativo en el suelo? ¿Qué tipo de plásticos damos en nuestros servicios en el restaurante? ¿Qué diríais? Pues bueno, cosas de sentido común, pero es que la economía circular es sentido común. La llamamos ahora economía circular, probablemente nuestros padres, nuestros abuelos, como decía María José, la llamarían economía doméstica o el día a día. Y ese es un poco también lo que me gustaría hoy transmitir en este ratito. Voy a ponerme esto, porque ¿no me van a poner ahí el tiempo? Vale. Eso es lo que me gustaría transmitir, esa capacidad que tenemos a través de la formación y de la sensibilización para hacer cambiar cualquier negocio y para realmente marcar un punto decisivo en sostenibilidad. Nosotros en este caso vamos a hablar de moda, porque es en lo que estamos, pero creo que es un concepto totalmente extrapolable a cualquier cosa e incluso a nosotros mismos. Si todos nos hacemos un así, nos miramos un poco, levantamos la cabeza, aparte de mirarme a mí, de vuestros iPhones, smartphones, todos los smarts que tengamos, y nos miramos, todos vais vestidos, ¿sí? Lo puedo comprobar. Me gustaría que pensarais en lo que lleváis. ¿Cuánto es fibra natural, cuánto es fibra sintética? Si os lo habéis planteado o no. Me apuesto a que el 80% lleváis fibras sintéticas. ¿Cómo de viejo es lo que lleváis? ¿De viejo o de duradero? Si son cosas que lleven con vosotros un año, un mes, toda una vida. Puede ser algo que... Si es algo que habéis heredado, que habéis comprado en segunda mano, que os lo ha regalado alguien especial, si significa algo, si estáis orgullosos de lo que lleváis. ¿Quién creéis que lo ha fabricado? ¿Cuántas vueltas creéis que ha dado al globo? Porque no solamente la camiseta o la camisa que lleváis, sino la materia prima. Es una reflexión que tenemos que hacer con el mundo de la moda, que podemos hacer con lo que comemos, con nuestros gadgets digitales, con todo eso, que nos permite hacer esa autocrítica que creo que también es la que tenemos que trasladar a la sociedad para hacer un cambio. Os voy a contar un poco qué es ECOALF. Os estoy pidiendo mucho trabajo, mirar la ropa, tal. A mano alzada, ¿cuántos conocíais ECOALF o algo de ECOALF antes de leer el programa de este congreso? ¿Cuántos habíais oído? Bueno, está mal, no está mal. Muy bien. Eso me permite contárselo al resto y a los que ya sabéis algo, quizás actualizar algún dato. Os voy a contar un poco qué somos, cómo lo hacemos y luego, muy poquito, en el tiempo que me quede, contaros el proyecto de basura marina con el que estamos trabajando ahora mismo, que es Upcycling the Usions. Entonces, ECOALF, sobre nosotros, ¿cómo nace? ECOALF nace de dos ideas principalmente. Ya nace como una marca de moda sostenible. La primera colección es 2012, o sea que somos una empresa, una pyme muy nueva y nace de dos ideas bastante duras. Y la primera es que la industria de la moda es la segunda más contaminante del planeta. Así que ahora otra vez nos miramos, otra vez miramos nuestro armario, otra vez vemos esa camiseta que no nos hemos puesto todavía. ¿Y qué pasa con todo eso? Entonces, que tengamos en la cabeza que la industria de la moda en global es la segunda más contaminante del planeta. Y la segunda cosa que teníamos en la cabeza es que había muchas cosas por ahí que para otros son residuos, como decía también antes María José, y que podían ser materias primas de alta calidad para nosotros. Uno de nuestros lemas o que intentamos es donde otros ven basura, ECOALF ve materia prima de alta calidad. Esa es nuestra intención. Y ahí teníamos las redes de plástico o el nylon, o sea, las redes de pesca, teníamos el PET, las botellas de plástico que ofrecen, que son de la misma naturaleza que el poliéster. Y pensamos, bueno, ¿por qué no hacemos algo distinto? ¿Por qué no buscamos una moda, pero de otra manera? Queríamos seguir siendo una empresa de moda y nos planteábamos estos dos grandes retos. Para nosotros el objetivo era no usar tantos recursos naturales o usar los menos posibles, muy ambicioso, pero bueno, ahí estaba. Y luego, ¿cómo? Creando la primera generación de productos reciclados con la misma calidad y diseño que los no reciclados. Y ahí ya es esto sobre el papel, lo aguanta todo el PowerPoint también, pero aquí ya no es tan fácil. Porque cuando uno piensa en reciclado o cuando uno piensa en sostenible, a veces se nos va la idea pues algo que hemos hecho en casa, algo que nos han, ¿no? Un poco handmade, sí, un poco así, ¿no? Pero nosotros no queríamos eso. Nosotros queríamos que nuestros diseños compitieran en moda, que tú compraras moda sostenible, pero moda. No queríamos vender en un contexto pues de artesanía, de artesanía contra el respeto de artesanía, quiero decir, pero queríamos poder competir y estar en las revistas de moda y poder estar en ese mundo porque creemos que efectivamente ese es el cambio que necesita el sector, ¿no? Entonces nos confrontábamos a una realidad y era que no había tejidos reciclados de la calidad que nosotros queríamos y todavía seguimos en ello, ¿vale? Queríamos hacer todo de materiales reciclados, pero ahora necesitamos calidades, acabados, que te guste igual. Que una persona que entre a nuestra tienda o que vea nuestra página web no diga, ah, sí, muy bien, pero sí que se nota un poquito, ¿no? O sí que... No, eso es lo que queríamos evitar. Y empezamos a trabajar con materiales reciclados, seguimos en ello, hay una parte muy importante que es innovación, en aumentar los porcentajes de reciclabilidad, de reciclaje, perdón, y trabajábamos con botellas de plástico PET, que está bastante desarrollado en ese sentido, el poliéster, al final nos sirve para hacer las fibras de poliéster, con las redes de pesca o el nylon postindustrial, que es el mismo material que nos permite hacer nylon, con los neumáticos fuera de uso, que nos permite hacer las chanclas, con los pozos del café, que no es una fibra, sino que le da propiedades naturales a una fibra, ¿vale? Y luego, pues, con el algodón y con la lana, con los elementos naturales de ámbito postindustrial. Aquí os pongo algunos ejemplos rápidos, pues, de cosas que hacemos y efectivamente, pues, de cómo pretendemos que sea... Luego os gustarán más o menos, o sea, para gustos los colores. Pero no queríamos, nunca hemos pretendido, que no fuera de la misma calidad y diseño que los no reciclados, ¿no? Este es... A mí me gusta mucho esta diapositiva, porque cuando la gente ve esto, dice, bueno, pues, una chancla, ¿no? Pues, una chancla, una flip-flop, que decimos en el mundo de la moda, una chancla... Bueno, pues, esta chancla nos ha costado dos años hacerla. La hemos hecho con el Centro Tecnológico del Calzado de la Rioja, en un proyecto de investigación, con Signus, que es el sistema integrado de gestión de neumáticos fuera de uso. Y ahí donde lo veis, pues, tiene bastantes premios en el mundo del calzado, porque la base es de caucho, de unos neumáticos que no valían todos. Se consigue un polvo de neumático, se prensa y se consigue una suela de gran resistencia sin necesidad de coagulantes, aditivos o pegamentos. Son pequeñas cosas que, efectivamente, aparte de... Tienen un diseño común, es una cosa que probablemente todos tengáis en casa, pero que intentamos darle ese punto de sostenibilidad y intentamos que el cliente sea capaz de valorarlo, que ese es el reto, ¿no? Porque esta chancla, no sé, si os pregunto cuánto estaríais dispuestos o cuánto creéis que puede valer esta chancla, mucha gente me dirá, bueno, pues yo las he visto por 4,99 o incluso menos, ¿no? No vale 4,99, ¿vale? Algunas propiedades que da el café que os he contado antes, esto es alguna de las cosas que hacemos con el nylon, principalmente nuestra prenda exterior, todo el tema de la impermeabilidad y luego estas son las cosas que hacemos, por ejemplo, con el algodón, ¿no? Como la camiseta que yo llevo que es de algodón reciclado y que nos permite, además de vender un producto de algodón, bueno, transmitir mensajes, concienciar, que la gente se sienta orgulloso de lo que lleve, que quiera compartirlo en sus redes sociales, que quiera ser parte del cambio, que es lo que estamos, que es lo que buscamos, ¿no? Entonces, las equivalencias, por ejemplo, un ejemplo de cómo trabajamos en comunicación y en sensibilización y en transparencia también, ¿no? Porque a la gente le intentamos, a veces tenemos un problema con las etiquetas, la gente de diseño se enfada mucho porque son unas etiquetas muy largas, porque queremos poner toda la información, pues llevas una prenda que está hecho un 30% de poliéster reciclado, otro 30% de algodón reciclado y lo que nos ha faltado pues ha sido algodón virgen, estamos trabajando en ello. Eso equivale a no sé cuántas botellas de ese tipo de información, que habrá gente que no lo mire, pero que nuestro cliente lo demanda y que iremos ser muy transparentes y dárselo, ¿no? Estos son algunos beneficios de lo que supone trabajar con materiales reciclados, ayudamos en la lucha contra el cambio climático, perdón, ayudamos a reducir el consumo de agua, sobre todo con el algodón ecológico, una camiseta puede haber necesitado, una camiseta de algodón virgen puede necesitar unos 2.700 litros de agua, ¿vale? Ayudamos en el tema de la basura marina que luego os lo contaré y al final utilizamos menos recursos naturales que era nuestro objetivo desde la creación. Y ahora, esta es una cosa muy importante que con el tiempo empezamos en 2012, bueno, pues ya tenemos siete añitos y eso nos hace tener que darle otra vuelta, ¿no? Ya no solamente podemos hacer material reciclado, ya no solamente es lo que hacemos, nuestro producto, que no podemos dejar de mirar eso, es cómo lo hacemos, qué estamos haciendo con todo eso, ¿Cómo de bien lo estamos haciendo o cómo de mal? Y ahí entramos en que necesitamos ser sostenibles en cómo lo hacemos pero en toda la cadena necesitamos ser innovadores todo el tiempo y necesitamos que sea diseño, vuelvo a lo del principio, si no hacemos moda no nos vale, no nos vale, ¿vale? Necesitamos trabajar en la responsabilidad ambiental, yo puedo llevar una camiseta de algodón reciclado y es material reciclado, es algodón, no se ha consumido agua pero y si la he teñido después del algodón reciclado con unos tintes muy contaminantes en una empresa que no tenía una depuradora correcta o si la he llevado a teñir a la otra parte del planeta y ha dado tres vueltas pues igual ya si era de algodón reciclado pero hemos perdido todo eso, ¿no? Entonces hay que trabajar todas estas fases y luego también la responsabilidad social. Es una de las cosas en las que el textil está muy centrado lógicamente, ¿vale? En quién hace tu ropa, dónde, la mano de obra infantil, salarios dignos, es un tema que está bastante en los medios y estamos todos pero para nosotros también es muy importante el equipo, cómo trabajamos en casa, ¿vale? ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Contextualizar, es un equipo pequeño, somos 35 personas pero un equipo que está creciendo y hay que mirar eso también. Estamos preocupados por cómo trabajan nuestros proveedores, pueden trabajar nuestros proveedores en Asia pero tenemos que estar preocupados también en cómo hacemos eso, una empresa sostenible realmente también en casa, ¿no? y ahí están los valores que era uno de los puntos también de la, bueno, el título de este bloque, ¿no? Que, bueno, pues que están ahí que todos seguramente muchos, o sea, os podéis sentir identificados por vuestras, son valores muy comunes en las empresas y también en lo que decimos cada uno, ¿no? Pues soy una persona coherente, hago lo que digo y digo lo que hago, luego hay que estar, ¿no? Soy una persona comprometida, comprometida con la sociedad, comprometida con el medio ambiente, comprometida con mi cliente, con mis grupos de interés y hay uno que es para nosotros crucial y en este sector del eco, de la moda sostenible y tal, es fundamental, soy transparente, eso es lo que nos hace diferentes, sino es tener la máxima información, incluso a veces somos menos proactivos de lo que nos gustaría, ¿no? A veces es como, bueno, esto no, y el propio cliente, llegan mails a la oficina, no sé, muchísimos, que te preguntan exactamente, tengo esta chaqueta del año 2012, quiero saber dónde se hizo, o sea, ese tipo de cliente muy, muy demandante al que hay que dar respuesta, ¿no? Estas son algunas de las certificaciones que hemos obtenido un poco últimamente, una certificación B Corp, de la que estamos especialmente orgullosos, ¿no os habéis oído alguna vez del movimiento B Corp? Básicamente lo que dice que me parece un claim maravilloso es, no somos las mejores empresas del mundo, somos las mejores empresas para el mundo, ¿no? Y eso es un poco lo que queremos, lo que queremos hacer. También tenemos el Global Recycle Standard que es el que nos permite la trazabilidad del reciclado, ahora mismo no hay nada regulado, va a haberlo más, ¿no? Ahora mismo yo puedo vender una camiseta y digo, camiseta reciclada, vale, ¿en qué porcentaje? No está estipulado, ¿no? Podría tener un 20% reciclado, un 80% no, y no estoy engañando a nadie, es reciclado, vale, pues eso va más, ¿no? Pero para poder poner en tú una etiqueta con esta certificación, pues tienes que tener unos mínimos y tienes que garantizar lo que llamamos toda la trazabilidad desde el origen. Uno de los temas en los que estamos que seguro que también vosotros es en los objetivos de los ODS, ¿no? Que queremos que sea algo más que una paleta de colores, que no es fácil, porque yo creo que a todos nos encantan lo bonitos que quedan, quedan muy bien en las presentaciones, pero hay que hacerlos real, o sea, hay que realmente ver si somos capaces de medir, si hemos mejorado algo, hay que identificarnos con algunos, son muchos, igual no todos, a todos nos vienen y podemos trabajar sobre varios, sobre uno, estos son algunos sobre los que nosotros estamos trabajando, ¿no? el consumo y la producción responsable, que básicamente es nuestro ADN, la acción contra el clima, la vida submarina, que es una cosa diferente que no muchas empresas tienen la oportunidad de hacerlo, la biodiversidad o la vida en la tierra, y para nosotros que es fundamental, pues las alianzas, ¿no? al final somos una pyme, somos 35 trabajadores en Madrid y afortunadamente hay un movimiento en el mundo textil, hay un movimiento en el mundo residuos, hay un movimiento en el mundo empresarial en torno a la sostenibilidad y lo que intentamos hacer es unirnos a esos grupos en la medida en la que podemos pues para aprender, para ver cuáles son las tendencias y para estar ahí. Y ahora voy a contar muy muy breve el proyecto Upcycling the Oceans que básicamente es un proyecto de recogida de basura, de basura marina que tenemos en España en 40 puertos para limpiar en la medida que podamos con la colaboración gratuita de los pescadores los océanos y ser capaces que no es fácil de hacer algunas prendas, ¿no? Como voy muy muy justa de tiempo solamente quería enseñaros bueno, estos son algunos de los principales resultados lo estamos haciendo en España y también en Tailandia, lo podéis ver en la web y este es uno de los principios como última diapositiva esto es uno de los productos que hacemos porque vuelvo a lo del principio si no hacemos moda porque somos una empresa de moda pues no somos una empresa de... no somos una ONG no somos una empresa de sostenibilidad de consultoría sostenible o algo así tenemos que ser capaces de hacer un producto que sea reciclado que esté hecho a partir de basura marina que son las zapatillas que veis ahí que son las que yo llevo pero que además sea atractivo que tengamos un discurso interesante que la gente lo vea y le guste que se sienta cool con ellas que sean cómodas que tengan calidad que duren mucho tiempo y con esto ya está Gracias Gracias Aplausos Aplausos